La Hermandad del Dulce Nombro de Marchena organiza a través de su área de juventud el primer concurso infantil de Christmas, felicitaciones navideñas que serán enviadas a niños y niñas de familias necesitadas de otros países del mundo y siendo el dibujo ganador la imagen de la hermandad que felicitará esta próxima Navidad. En este concurso pueden participar niños hermanos del Dulce Nombro de entre 6 y 12 años de edad que podrán entregar un único dibujo cada uno de ellos. El tema del concurso será el nacimiento de Jesús. Deberán ser entregados en formato A4, doblados por la mitad, horizontalmente con el tema dibujado en la carilla delantera y la que quede en el interior escribir un mensaje de felicitación de Navidad. Se puede usar cualquier técnica pero tienen que hacerse a mano. El plazo de entrega de los trabajos estará abierto los días 28 y 29 de noviembre en horario de 5 a 8 de la tarde en la Casa Hermandad del Dulce Nombre. El fallo del jurado se dará a conocer el día 9 de diciembre y la entrega de premios será la tarde del 29 de diciembre coincidiendo con el cartero real en citada Casa Hermandad y con la fiesta de Navidad en familia. Los premios consisten en la publicación del Christmas ganador, cheque de 30 euros en material deportivo, entradas para el cine planelles, cestas de chocolatinas, diplomas, etc. ¡Gracias! ¡Gracias!